¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. Colombia expulsó hoy a una presunta militar venezolana que había llegado aparentemente en busca de ayuda y huyendo de la dictadura de Maduro, pero que en realidad intentaba infiltrarse en Colombia y fue detectada. Ya son 567 los militares venezolanos que han escapado esta semana. Entre tanto, en la frontera el régimen de Maduro endureció el bloqueo al instalar un tercer contenedor para impedir la entrada de alimentos. Vamos en directo con nuestro envío especial Carlos Arturo Albino. Carlos, adelante. Hola Marixa, muy buenas noches. ¿Habría entrado esta mujer por el puente Tienditas? Ahora es conocido como Puente de la Unidad. Lo confirmó Migración Colombia el director general durante su visita al puente internacional Simón Bolívar. Gracias a información de inteligencia colombiana se pudo detectar que una mujer que se hizo pasar como integrante de la Guardia Nacional Venezolana realmente intentaba entrar al grupo de militares venezolanos refugiados para entregar información al régimen chavista. Es que encontramos precisamente en el puente de la unidad, anteriormente en el puente Tienditas, una persona, supuestamente una militar, que venía a nuestro país a solicitar ayuda. Resulta que esa persona queriera información de inteligencia para enviar nuevamente a su país. A esta espía venezolana se le impondrá la más alta sanción. Será expulsada la máxima sanción migratoria que se puede poner y adicionalmente tendrá prohibición de ingreso por 10 años a nuestro territorio. Hace una semana y media también cinco personas del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela fueron expulsados del territorio colombiano.